Muchas personas sufren accidentes o nacen a veces sin poder caminar. El caso de Freddy Rosales es un hombre que hace 20 años se quedó sin sus brazos debido a una descarga eléctrica. Sin embargo, para él no hay imposibles. Nos ha comentado que aprendió a manejar, aprendió también a pintar y aún así estudió y ahora está trabajando. Sin embargo, también mencionó que no existe inclusión y mucha discriminación a estas personas. Veamos su historia. Y siempre despacio. Sí, en el caso de uno sí aprende a ser más precavido, despacio, ver a sus improvisores, siempre con mucha precaución. Definitivamente cuando uno se entera de este tipo de situación que va a vivir uno, en el momento de que a uno se lo dicen, pues se acabó, se acabó la vida. Freddy tenía 20 años cuando una descarga eléctrica lo dejó sin brazos. Fue por medio de una descarga eléctrica, trabajando, levanté un tubo, se tocó los cables de alta tensión, lo tenía sujetado con los dos brazos, con las dos manos y quemó un 70, 80% de las extremidades superiores. Aprendió a manejar y hasta pinta rostros, aunque sin mantenimiento de la prótesis no puede seguir con este hobby. ¿Y para manejar? ¿Cuánto tiempo aprendió a manejar? En un año, me llevó un año. Pero más que todo en todas las cosas que uno con una alimentación se propone, tiene que tener mucha paciencia. ¿Y también pinta? ¿Por qué pinta? Sí, es algo que tal vez no lo hacía antes, pero me gustaba hacerlo, entonces fue un reto hacerlo con las... No, más que todo pinto, pinto rostros a lápiz, blanco y negro. Lo que se necesita es que le den mantenimiento a las prótesis, y es un poquito... De hecho, mantenimiento si no, no nos dan, ¿verdad? Cuando una pieza se arruina, se quiebra, lo que es, es solicitar una nueva, ¿verdad? Pero en el caso mío ha sido un poquito difícil, porque yo sé que son piezas, tal vez que tienen un precio alto. No puedo es algo que no existe en la mente de Freddy, y así lo comprobamos. ¿Qué fue lo más difícil para usted del poder manejar? Sí, decidirme, realmente decidirme si lo iba a hacer con las prótesis o sin las prótesis. Realmente vi más seguridad en hacerlo sin las prótesis. ¿En algún momento, Freddy, la discriminación y el que no exista una inclusión, eso afecta? Sí, es una de las partes más difíciles de nosotros que hemos tenido un tipo de accidente, o a veces, pues, una situación congénita. Es definitivamente esa actitud de la persona que no te deja desarrollarte, porque lo puedes hacer igual que cualquier otra persona. A pesar de la falta de oportunidades, Freddy confía en sí mismo para lograr lo que se propone. He tenido la oportunidad de platicar con ellos, y aparte de que les puedo enseñar al usar una computadora, los motivo a que ellos también lo hagan, ¿verdad? Freddy nos dijo algo muy importante, él no está pidiendo dinero, lo único que quiere es que las personas lo tomen en cuenta. Por ejemplo, hay muchos que trabajan y los compañeros los hacen de menos, o en las calles también se avergüenzan. Y también ellos mismos, pues, comentan de que les es difícil poder seguir la vida así. Sin embargo, nosotros tenemos otra historia al volver.